San Valentín, día del amor y la amistad. Dígan que todos los moteles y la floristería están llenas. El único día que se acuerdan de que tienen años. Bueno, yo he decidido unirme a este movimiento. Quiero compartir con ustedes que hoy, por ser San Valentín, me lo voy a declarar a mi futura novia. Porque como me dicen a mí, el desenamorado que no se declara. Me lo voy a declarar, le voy a expresar todo mi más sincero amor. Y espero que me diga que sí. Entonces, ustedes van a ser detectivos de que si me dicen que sí o si me dicen que no. Si me dicen que sí, bueno, si me dicen que no, no sé, no sé qué voy a hacer. Voy a comprar entonces su respectivo regalo, porque una declaración sin flores ni peluches no tiene sentido. Los debo después entonces, voy a ver cómo. Recen por mí para que me diga que sí. Me voy a declarar, me voy a declarar. Buenas. Buenas. ¿Cuánto cuesta este hermoso ramo de rosa? No, este es de funeral. De funeral, va. Pero tenemos, este es primaveral, el tropical y rosas rojas. Rosas rojas, no, esa es la canción de Alejandra Guzmán, no me gusta. Este, denme algo más sutil, más, más, así, más llamativo, diferente, original. ¿Cuánto vale este? 2.500. Este, está feo. Mejor algo más, más, más sutil, más sutil. Por aquí tenemos este, mire. Igualito a mi novio. Está perfecto. Este, bueno, este, entonces, mire, este, y podemos hacer un trato. Dígame. Es que me lo voy a declarar a mi novia. Si me dice que sí, se las vengo a pagar y si me dice que no, se las voy a regresar. Está bien. Dele. Sí. Dele, pues, deséeme suerte. Ok, que la haya bien. Gracias, suerte. Suerte. Es igualito a mi, ¿no? A mi me gustan todas las mujeres. Porque uno tiene siempre a las que quiere. A mi me gustan. Yami. Este, bueno, compré estas flores y este, te compré este peluche también porque, pues, vos sabes que vos y yo nos conocemos y, pues, este, yo, vos sos mujer y yo soy hombre y, y, este, pues, este, cuando una mujer y un hombre, son mujer y hombre, entonces uno, este, y, pues, yo he pensado varias noches, pues, y, varias veces he pensado y, este, en decirte que, pues, que si querés. No, hombre. No, hombre, esto es declararse a una mujer, es horrible, si, siento que me rechinan la tripi que se me va a parar el corazón. Y, como me dicen a mí, el enamorado que se muere. ¿No, co? Dale, pues, te lo vendo. Sí, hombre, porque mejor me lo llevo y me lo compro. Le voy a ir a vender esto a mi papi y a mi mamá para que lo coman. No, hombre, eso es declarar. ¿Sabes qué? Si ella quisiera andar conmigo, ¿por qué no se me declara ella? ¿Por qué tiene que ser uno el que se le declara siempre a la mujer, verdad? Sí. Si ella quiere algo conmigo, que se me declare ella. Ahí está aún. Voy a esperar hasta el próximo 14 de febrero. Si consigo otra doña que se me declare, mejor me quedo con ella. Pero eso es declararse. Casi me muero ahorita practicando. Casi me muero ahorita practicando.